Cuando usted muera, no se preocupe, no se preocupe por su cuerpo, porque sus parientes se encargarán de lo que sea necesario, ellos le quitarán la ropa, lo limpiarán, lo vestirán, lo sacarán de su casa, lo llevarán a su nueva morada. Muchos se despedirán de usted en el funeral, algunos cancelarán sus compromisos y hasta faltarán al trabajo y a sus obligaciones debido a su entierro, aunque la mayoría de ellos nunca lo hizo mientras estaba en vida. Sus pertenencias, incluso las que no le gustaba prestar, serán quemadas, desechadas sin la más mínima ceremonia, algunas de un poco más valor, alguien incluso se quedará con ellas o tal vez las done. Sus llaves, sus libros, sus USBs, sus maletas, sus zapatos, su ropa. Si su familia es inteligente, solidaria, los donarán a la caridad para que puedan darle a alguien algún beneficio. Y tenga por seguro que el mundo no va a detenerse para llorar por usted. La economía va a continuar, en su trabajo será sustituido, otra persona con las mismas capacidades o mejores asumirá su lugar. Sus bienes serán para sus herederos, considerando que usted continuará siendo mencionado, juzgado, cuestionado, sobre todas las pequeñas y grandes acciones que hizo en vida. Habrá tres tipos de luto por usted. Las personas que le conocían, sólo por el valor nominal dirán, pobre hombre. Sus amigos llorarán durante días, o a lo mucho, horas, pero después volverán a reír. Aquellos amigos que le incentivaban a pecar, se olvidarán de usted más rápido. Sus animales serán donados, se apegarán a sus nuevos dueños y poco a poco sus recuerdos serán borrados. Sus fotos, durante un tiempo estarán colgadas en una pared o estarán sobre un mueble, pero después serán guardadas, olvidadas, en cajas o en el fondo de un cajón. En su casa, el dolor profundo durará una semana, dos, un mes, y después de eso, su familia sólo le incluirá en sus memorias. Y entonces, hasta aquí. Su historia terminó. Terminó para este mundo. Terminó para este mundo entre las personas. Pero su historia, con su nueva realidad, empieza. Y esa realidad es la vida. Y estas cosas quedarán atrás. Cuerpo, belleza, apariencia, apellido, confort, crédito, estatus, posición, cuentas bancarias, casa, coche, profesión, carrera, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, familia. Y del otro lado, ninguna de estas cosas le harán falta o tendrán algún valor. No les servirán de nada. Por eso, cuide. Cuide su espíritu, su vida con Dios, su alma. Ella es la que sufre y siente dolor. Haga el bien, perdone, sea justo, búsquelo, sígalo, ore, hable con Dios, practique lo que Dios le enseñó y todo aquí se quedará. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Mañana puede ser muy tarde para decir que ama, para decir que perdona, para decir que disculpa, para decir que quiere, para intentarlo de nuevo. Cuide su alma porque, como usted vio, todas las demás cosas se quedan. Usted solo tiene una oportunidad y nadie la puede tomar por usted, incluso porque nadie entrará con usted en el ataúd. Entréguese al Señor Jesús de cuerpo, alma y espíritu y hágalo hoy porque el mañana puede no existir para usted. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.